Y estamos en esta sección hablando de espondilitis anquilosante, una de los tipos de artritis que pertenecen a una familia más grande de artritis que conocemos como espondiloartropatía, es una palabra compleja, pero agrupa una familia de artritis que usualmente envuelven la columna, aunque pueden envolver otras articulaciones de igual forma, y que envuelven condiciones como la espondilitis anquilosante, las espondiloartropatías no radiográficas, inclusive la artritis oriásica y las artritis relacionadas a croncicolitis, pero vamos a estar hablando más que nada sobre espondilitis anquilosante. Y para hablar de espondilitis anquilosante tenemos a la doctora Paloma Alejandro Silva, reumatóloga, investigadora, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Puertorriqueña en enfermedades reumáticas, con la cual vamos a estar discutiendo un poco más sobre este tema. Bienvenida, Paloma. Gracias, gracias por la invitación. Y vamos a quizás hablar un poquito de inicio sobre lo que es la espondilitis anquilosante, para definirla, ¿verdad? Sí, como acabas de introducir, es una condición que es un poquito particular, ¿verdad? Y un poquito más rara comparada con las condiciones como artritis reumatoide o lupus, en la cual hay una inflamación sistémica, el sistema inmune por factores genéticos y del ambiente comienza a atacar lo que es la columna vertebral, mayormente el cuello, la área lumbar y el sacro, que es esa coyuntura que está entre las vértebras lumbares y la pelvis. Esta inflamación con el tiempo lo que causa es mucha degeneración de la columna, fibrosis, lo cual indica básicamente que es como el tejido tendinoso se pone duro, y va destruyendo esas articulaciones y las pacientes pierden movilidad. Es una condición que es la condición prototipo donde se le llama espondilitis anquilosante, pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que es como una sombrilla de condiciones donde, como acabas de decir, dependiendo la manifestación de los síntomas del paciente, se le llama otros nombres. Una condición que tiende a afectar un poco más a los hombres entre los 20 y los 30, pero desafortunadamente por la falta de diagnóstico, pues usualmente a veces se puede diagnosticar a sus 40, 50 años después de muchos años de síntomas. Lo otro importante que me mencionaste es lo tardío del diagnóstico usualmente, ¿verdad? Ese patient journey, ese trayecto que recorre el paciente por muchos, muchos años antes de que se haga el diagnóstico adecuado, ¿verdad? Y las razones quizás son muchas, pero es importante recordar que esto ocurre usualmente en pacientes jóvenes, que empiezan los síntomas mucho antes de los 40 años. Y quizás podríamos enfatizar un poco en ese dolor de espalda inflamatorio, que es uno de los primeros síntomas que deberían hacer que los médicos sospechásemos más sobre esta condición. O sea, un paciente joven que se presenta con dolor de espalda crónico, ¿verdad? No agudo por trauma, sino dolor de espalda que es recurrente, que le da prácticamente todos los días por meses. Deberíamos estar pensando en esta condición, ¿verdad? Buscando historial familiar, porque el historial familiar es importante, ¿verdad? Hay una predisposición para esto, igual que hay ciertos tipos de genes que podemos mirar, como el HLA-B27, que en nuestra población quizás no es, la prevalencia del HLA-B27 no es grande, ¿verdad? Pero no quita que tengamos ese diagnóstico de forma clásica, ¿verdad? Sí, no, yo pienso que en nuestra población de pacientes, por lo menos pienso que ese factor genético a lo mejor te ayuda un poco más al diagnóstico, porque como acabas de decir, no es tan prevalente en nuestros pacientes. Pero lo más importante es lo que, como tú dices, ese componente de dolor de espalda inflamatorio, que es bien particular de esta condición, o sea, y son unos componentes bien importantes que a lo mejor los médicos primarios le pueden preguntar al paciente, es ese dolor de espalda baja que mejora con ejercicio, que mejora con antiinflamatorios, que te da por la noche, a mitad de noche, que te irradia al glúteo, que a lo mejor te da entumecimiento por la mañana. Esos son unos factores importantes cuando uno le hace el historio clínico al paciente, porque nos ayuda a diferenciar a ese paciente que padece de dolor crónico mecánico, que es un dolor que, al contrario del inflamatorio, empeora con ejercicio, que a lo mejor no responde tanto a antiinflamatorios, que te pasa durante el día, no tanto por la mañana y por la noche. Y eso es importante para poder atrapar a esos pacientes y a lo mejor tener esa suspicacia de déjame hacerle más estudios de imágenes, hacerle pruebas de sangre. Y en las pruebas de sangre... Este punto es bien importante, y perdona que te interrumpa, porque para recalcarlo, porque me parece que es de las cosas que se nos olvidan muchas veces. Y es que el dolor, cuando uno se lastima, ¿verdad? El dolor es por algo muscular, espasmo, un esguince, por ejemplo. Ese dolor responde al descanso, por lo tanto la gente cuando están durmiendo usualmente están bien, ¿verdad? Si están en una posición cómoda, usualmente están bien. El dolor de espalda inflamatorio, por el contrario, es el dolor que típicamente levanta a un paciente joven a las 2, 3 de la mañana, el paciente se levanta, hace un poco de ejercicio, da vueltas, ¿verdad? Camina un rato, se mueve un rato y se estira un poco y entonces se mejora. Y eso es bastante típico y es el tipo de pregunta que debemos hacernos, que el paciente debe tener en cuenta para que le comunique al médico y que el médico debe hacer, ¿verdad? Para que entonces eso se dé. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Porque yo iba a hablar de imágenes y demás, ¿verdad? Cosas que podemos... Sí, yo creo que lo más básico, yo creo que en términos de exámenes de sangre, buscar esos laboratorios de inflamación, usualmente, no siempre, pero usualmente podemos ver factores de inflamación como la sedimentación y el CRP alto, pero no siempre lo vamos a encontrar. El 30% de los pacientes no lo tienen. Lecha LAB27, hacerle estudios de facto de reumatoideos para descartar el titirreumatoideos o alguna condición sistémica autoinmune como lupus. Y en términos de imágenes, nos gusta comenzar con placas para ver si hay cambios de artritis, pero lamentablemente esto es una modalidad de diagnóstico que vamos a ver cambios luego de 20 años de la condición o 10 años de la condición. Así que si esa placa no sale anormal, tampoco deberíamos pensar que ya el paciente no tiene nada. Entonces, si el paciente tiene esos síntomas inflamatorios, eso nos debería dar la suficacia de hacer más modalidades de radiología más específicos, más allá como lo que es un MRI o una resonancia magnética. Y tratar de arrestar el progreso de las condiciones antes de que haya daño radiográfico, porque cuando hay daño radiográfico ya es tarde, eso no se puede revertir. Por lo tanto, eso nos permite categorizar, agarrar ese diagnóstico mucho más temprano aún y evitar que progrese y los pacientes en términos de función, de calidad de vida, les va mucho mejor. Así que yo creo que eso ha sido un desarrollo importante en los últimos años, poder tener los criterios diagnósticos para diagnosticar a estos pacientes mucho más temprano. Y como decías anteriormente, también estar muy pendientes a casos de pacientes que comienzan a veces con manifestaciones fuera de las articulaciones, como la oveitis, pacientes que a veces tienen oveitis recurrente por un tiempo antes de tener este diagnóstico. Y es importante entenderlo porque eso es lo que hace que en promedio un paciente con espondilitis anquilosante pase de ocho o nueve años con síntomas, antes de tener el diagnóstico. Sí, y lo más importante también, volviendo a la parte del diagnóstico nuevo, de no radiográfico, es que sí hay medicamentos que en los últimos años han sido aprobados por la FDA para tratar esta condición. Así que, o sea, sí tenemos medicamentos disponibles que tratan esta condición pre-espondilitis anquilosante y están aprobados por la FDA, lo cual a lo mejor, como acabas de decir, nos ayuda a tratar a esos pacientes y evitar que lleguen a ese nivel de deterioro. Eso también es súper relevante. Entender que hoy en día tenemos muchas más herramientas que lo que teníamos anteriormente. Si bien es cierto que los pacientes responden a no esteroidales, ¿verdad?, a antiinflamatorios no esteroidales, tenemos biológicos hoy en día que se han aprobado que son los únicos medicamentos que ayudan a detener el progreso o no detenerlo, a retardarlo, ¿verdad?, a modificar el progreso de esta condición. Y usamos ahí anticuerpos y proteínas que bloquean otras áreas del sistema inmune. Tienes que recordar, enfatizando siempre que el diagnóstico apropiado, certero, a tiempo, es importante para poder entonces usar todas estas herramientas que tenemos disponibles. Gracias, doctora, por esta conversación de la epidemia anquilosante, una condición que quizás pensamos que no la tenemos mucho en Puerto Rico, igual por la genética y la HLA-27, pero sí hay muchos pacientes, desafortunadamente, que no están diagnosticados. Por último, ya nos queda poco tiempo, pero por último, una última impresión sobre esto, porque me consta que ves muchos pacientes con esta condición. Sí, no, y lamentablemente hasta, te podría decir que hace un mes me llegó un paciente bien joven y lamentablemente ya con daños en el cuello, que probablemente sí lo voy a poner en tratamiento, pero probablemente no va a poder reversar. Y otra cosa que quería mencionar son pacientes que a lo mejor vienen de ortopedas destinadas al sal, que los han operado, y no se dan cuenta que tienen esta condición. Y es bien triste a veces ver pacientes que ya tienen un montón de cirugías en la columna vertebral, que a lo mejor con simplemente ponerlos en medicamento, se podían evitar esas cirugías. Y eso es un comentario muy certero y muy importante. Y a todos los que nos sintonizan, los invito a que vean este siguiente video donde van a ver más información sobre este tema que estamos hablando. Y luego regresamos con la historia muy interesante de un paciente que vive con espondilitis. Espondilitis anquilosante, factores de riesgo. El dolor inicialmente se puede presentar en forma intermitente y con el tiempo se va tornando más severo. La espondilitis anquilosante presenta compromiso en la columna, por lo cual se produce dolor en la región lumbar, en la espalda baja, siendo más severo cuando la persona permanece un tiempo prolongado en reposo y al momento de levantarse por la mañana. Puede atribuirse el dolor a otras causas como malas posturas, uso del colchón inadecuado, exceso de trabajo sentado en una misma posición, etc. Factores de riesgo. El sexo. Los hombres tienen mayor posibilidad de desarrollar esta enfermedad que las mujeres. La edad. Se da al final de la adolescencia o en la adultez. La herencia. Es decir, que estas personas tienen el gen HLA-B27. Se puede manifestar por inflamación de las articulaciones de rodillas, pies, codos en forma asimétrica. Los pacientes presentan en ocasiones episodios de dactilitis, inflamación difusa de las partes blandas de los dedos de las manos o de los pies. También se puede presentar dolor e inflamación en los sitios de inserción de los tejidos blandos, tendones y músculos al hueso, especialmente en codo, pie, rodilla, siendo frecuente el compromiso del tendón de Aquiles. Este síntoma se conoce como entesitis. Las personas que padecen la enfermedad, además de los síntomas articulares, pueden presentar manifestaciones en otros órganos denominadas extraarticulaciones. Ojos. Pueden presentar uveitis, que se caracteriza porque se presenta enrojecimiento ocular, dolor en los ojos, con visión borrosa. Pulmones. Se presentan en forma variable. Una de las más frecuentes es la dificultad para la expansión del tórax, con el compromiso de la enfermedad en la región de costillas y columna, con dificultad para respirar. Cardiovascular. Pueden tener compromiso del corazón y de los vasos, como la aorta. Cuando la enfermedad no tiene un control adecuado, puede aumentar el riesgo de presentar hipertensión arterial e infarto agudo del corazón. Riñones y vías urinarias. Los pacientes presentan, en el curso de la enfermedad, cálculos renales. Y entre 5 al 13 por ciento, pueden presentar alteraciones en la función del riñón, manifestadas por episodios de sangre en la orina, o eliminación aumentada de las proteínas en la orina. Si usted presenta dolor crónico y sensación de rigidez en la espalda baja y caderas, que se aumenta con el reposo prolongado, en ocasiones lo despierta en la noche. Consulte para que se le realicen los estudios, ya que podría tener una espondilitis anquilosante. Ya vieron en esta cápsula todas las cosas que pueden ocurrir con espondilitis anquilosante. Entonces, como les comentaba antes de la cápsula, recibimos en expertos en salud, a Elvin Villegas Nieves, paciente de espondilitis, para que nos hable un poco sobre el diagnóstico y el proceso, esta trayectoria que tienen que recorrer los pacientes de espondilitis anquilosante, porque el reto mayor que tenemos con este diagnóstico es precisamente hacer el diagnóstico. Los pacientes a veces tienen dolor por mucho tiempo, porque estamos hablando de dolor de espalda que no se identifica como dolor de espalda inflamatorio. Y vamos a hablar un poco más luego sobre precisamente cómo diagnosticar un dolor de espalda inflamatorio, que es lo típico del espondilitis anquilosante. Pero me gustaría primero dar la bienvenida a Elvin y agradecerte por estar aquí con nosotros, Elvin. Mucho gusto, doctor. Cuéntanos un poquito, para que todo el mundo sepa, ¿cómo empezó tu diagnóstico? O sea, ¿cuál fue tu primera manifestación? Mi primera manifestación empieza con la uveitis. Eso amaneció un día con un ojo en blanco, no veía. Y esa mañana, pues, al médico, especialista, hacer un montón de análisis. Y resulta, pues, que a través de esos análisis salí con el nervio asiático pillado a través del ojo. Y ahí detestan la uveitis. Lo importante de eso es que estamos hablando de una condición de artritis que se manifiesta usualmente con dolor de espalda. Sin embargo, la uveitis es bien común en la espondilitis anquilosante. Es inflamación de la uvea, del ojo, ¿verdad? Pero esa inflamación del ojo que causa dolor, que causa fotosensitividad, la gente a la luz le molesta. Puede ser esa primera manifestación antes de que ocurra la artritis o ya está dándose la artritis. Pero los síntomas no son muy... No tenemos. Porque el dolor de espalda a veces lo viamos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo entonces empiezas a tener dolor de espalda? Bien, ya una vez detestan esto, entró un método donde no... Mucha rigidez, no me podía levantar bien, no mover el cuello, doblarme, hasta que, pues, llego a las manos de usted. Y la realidad es que es siempre importante recalcar que ese dolor, como decía el video, ese dolor donde el paciente se despierta por la noche, el descanso no lo mejora, al contrario, el descanso lo empeora. El paciente se siente mejor cuando el descanso, en actividad física, ¿verdad? El cuerpo calienta, sí. Una vez el cuerpo está frío, pues, en las mañanas, te levantas con una rigidez, con un entumido, es algo que no... un dolor horrible. ¿A qué edad te comenzaron los síntomas? Estamos hablando de 10 añitos atrás, tengo 46 como a los 36. Que es lo importante, pacientes jóvenes, antes de los 40 años, con dolor de espalda de este tipo, ¿verdad? Que los levanta en la noche, que no mejora con el descanso, y que es crónico, o sea, que es persistente. Tenemos que considerar este tipo de diagnóstico, ¿verdad? O otros parecidos que en la familia que llamamos espondriotropatías, pero espondriotipas y anquilosantes, lo tenemos que considerar, porque es un diagnóstico que no solamente es importante hacerlo a tiempo, como todos los demás, porque podemos aliviar los síntomas, pero prevenir, ¿verdad? La consecuencia peor de esto es que es la anquilosis total de la columna, o sea, que la columna se vuelve una sola pieza. Así que imagínense cómo uno puede funcionar si nada se mueve, si el cuello y la espalda no se pueden mover. Eso lo podemos evitar con tratamiento, y aun cuando a veces hay daño, el tratamiento ayuda a recobrar mucha de la función y del movimiento, ¿cierto, Elvin? Sí, yo desde que estoy en el tratamiento considero que soy otra persona. Y es importante, ¿verdad?, oír esa historia, porque cuando conocimos a Elvin, y Elvin ha sido mi paciente por muchos años, tenía limitaciones, especialmente en el área del cuello, cosas que han ido mejorando significativamente con el tratamiento, ¿verdad? Podrías hablarle a los que nos sintonizan un poquito sobre cómo fue ese proceso de recuperación. Bien, ese proceso de recuperación, pues, bajo el tratamiento de usted y haciendo mis cositas como hacer ejercicio, poco a poco, el cuerpo ya siento mejoría y el cuerpo me está pidiendo hacer un tipo de actividad física. Ahí entro yo a hacer un poco de ejercicio y lo combino con otras cositas. Y la mejoría, pues, en este tiempo yo creo que habla solo. O sea, que es importante no solamente el tratamiento, sino el estilo de vida saludable. Sí, comer saludable, hacer ejercicio, correr, hacer algo. El ejercicio es muy importante para esta condición, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Yo creo que el ejercicio es primordial en todo esto. Por lo tanto, es lo que están viendo acá en la gráfica, son las cosas de las que Melvin les hablaba. Inflamación en las articulaciones, que no solamente es en la columna, pueden ser en otros lugares, pero rigidez, dolor agudo en la espalda, sobre todo en la madrugada, ese dolor que despierta a la gente, movimiento limitado y ese cansancio que hemos estado hablando durante el programa de hoy, que es una constante en muchas de las condiciones reumáticas. Y a propósito de este tema, los invito a ver este video educacional sobre esta condición reumática y volvemos. La primera manifestación clínica de la espondilitis anquilosante y la causa más habitual es el dolor lumbosacro. Aunque este cuadro doloroso es extremadamente frecuente, la lumbalgia de la espondilitis lumbar inflamatoria presenta una serie de características que la diferencian del dolor mecánico. Un paciente presentará una lumbalgia inflamatoria con una fiabilidad del 95% si se cumplen 4 de estas 5 características. Síntomas antes de los 40 años. Comienzo insidioso. Persistencia del dolor en un periodo de 3 meses. Dolor o rigidez matutina. Mejoría con el ejercicio. La entesopatía o entesitis es la principal alteración histopatológica. Las células inflamatorias sensibilizadas ante componentes articulares se infiltran en la entesis, lo que ocasiona una erosión del hueso seguido de proliferación fibroblástica y osificación. La lesión más precoz y más característica es la sacroielitis, que en el 90% de los pacientes es bilateral y simétrica. A veces, en la porción inferior de la articulación más rica en sinovia, lo que ocasiona la erosión de las carillas óseas del sacroiliaco. La osificación subsiguiente termina por fusionar ambas estructuras óseas al cabo de unos 5 años de evolución. La interlínea articular puede desaparecer. La sintomatología dolorosa se presenta inicialmente como pseudo-isiotaliga, o más frecuentemente, dolor en nalga alternante. El dolor en la columna vertebral en general comienza en el cimiento lumbar, pero es común que se extienda en la zona lumbar y cervical. Al igual que sucede en la articulación sacroiliaca, los sucesivos brotes inflamatorios conducen a la calcificación de los discos intervertebrales. El acúmulo óseo borra la concavidad anterior de la vértebra que adquiere una geometría cuadrangular. Con el tiempo, la osificación reactiva invade la periferia fibrosa del disco, formando entre las vértebras puentes óseos denominados sindesmofitos. Estos puentes en fases avanzadas cubren toda la columna, dándole un aspecto de caña de bambú. Otra lesión habitual es la artritis interapofisaria, la cual forma dos bandas verticales radiodensas en el estudio radiológico, que, unidas a la osificación del ligamento espinoso, confieren a la cara posterior de la columna la típica imagen en tres bailes. A lo largo de la evolución, aunque variable, la progresión de la enfermedad provoca que el enfermo en situación avanzada, cuando apoya contra la pared el segmento dorso-lumbar, no es capaz de hacer lo mismo con la cabeza. Aunque la presencia de sacroileitis es constante e indispensable, las alteraciones raquídeas no se presentan siempre y dependen un tanto de la gravedad como del tiempo de evolución. Al inicio de la enfermedad y de su curso evolutivo, un gran porcentaje de los pacientes puede presentar inflamación de la entesis periféricas, sobre todo de caderas y hombros. También son frecuentes las entesitis que afectan a la fascia plantar. Gracias, Elvin, por esta importante historia para que la gente conozca un poquito más sobre el paciente que tiene esto. Con esto llegamos al final de esta edición agradeciendo a todos nuestros invitados y te recordamos que en Expertos en Salud queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto. ¡Gracias!